Kellen Lutz se convierte al fin en el más sexy. Este atractivo y musculado artista se ha mantenido siempre a la sombra de sus compañeros de Crepúsculo. Puede que hasta hoy fuera el menos conocido de la saga y que siempre haya estado en un segundo plano cuando se trata de promocionar la película o acudir a algún evento, pero está claro que después de las imágenes que vamos a ver, todo va a cambiar. Kellen Lutz, el dulce y tímido vampiro de Crepúsculo, siempre tras Robert Pattinson y Taylor Lanter, se ha revelado y como ya no aguantaba más eso de ser el menos conocido, ha decidido hacer algo para que la historia de la saga de un giro de 180 grados. Y así ha sido el musculoso actor, ha prestado su irresistible cuerpazo a una marca de vaqueros y junto a la conocida modelo, Anne B, ha protagonizado una campaña donde la seducción y la sensualidad se palpan en el ambiente. Kellen Lutz saca su lado más provocativo y posa para cada una de las fotografías como si lo suyo fuera ser modelo. Con el torso al descubierto, el hermano de Pattinson en la ficción ha conseguido dejar a todo el mundo sin respiración. Y es que la cosa está que arde entre esta pareja que protagoniza varias fotos bastante subiditas de tono.